... Buenas noches, bienvenidos a Espora, la cantidad de edición de verano en este martes 23 de julio, un día en el que la actualidad deportiva en Alicante y Comarca viene marcada o presidida por dos nombres, el de Juli Cerda y el de Pedro Jompar, son los protagonistas de la actualidad deportiva en Alicante y Comarca, como les digo, el primero porque el Hércules trata de llegar a un acuerdo con él para rescindir, o mejor dicho, trata de deshacerse de él, de rescindir el contrato que todavía les une por un año y en el caso del segundo porque se ha anunciado su incorporación a las filas del HL Alicante, de la Fundación Luz Centrum, regresa el base palmesano Alicante. El caso de Juli se lo hemos estado comentando días atrás, saben que el Hércules busca aumentar el número de fichas libres senior, tiene actualmente 15 ocupadas de las 16 que como máximo puede contar y busca aumentar ese número, ¿por qué? Porque necesita tener sitio, hacer sitio para incorporar futbolistas también mayores de 23 años. Hay dos señalados, uno es Juli Cerda, como les digo, y el otro es Jona Mejía, Jona Mejía tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2021, y bueno, parece un poco complicado llegar a un acuerdo para rescindir esos dos años que le restan de vinculación al Club Blanca Azul. Sin embargo, en el caso de Juli es solo un año el que le resta de contrato y el Hércules cree que puede llegar a consensuar con el delantero Alcoyano una rescisión anticipada de ese vínculo contractual. Ahora bien, ¿qué ocurre? Pues que Juli no está por la labor, es decir, el delantero Alcoyano no ve clara su salida, quiere seguir, quiere cumplir su contrato, sería su tercera campaña, la 2019-2020 en el Hércules, y ahora mismo la cosa está así, paradita. De hecho, hemos tenido oportunidad de hablar este mediodía con Domingo Sevillano, el agente de Juli, y él nos apuntaba no solo lo anterior, no solo que el futbolista no quiere dejar la disciplina del Hércules, sino también que todavía no se ha sentado a negociar ningún tipo de acuerdo de rescisión con Javier García Portillo, el director deportivo del Hércules, un director deportivo del Hércules que, como les digo, se muestra más proclive a conceder la baja a Juli que a Yona Mejía. El caso de Yona es, como digo, distinto en cuanto a la duración de contrato, lo que implica que sea más difícil que abandonar la disciplina del Hércules, pero también es distinto en el sentido de que tiene o cuenta con Portillo como garante, como respaldo, y es que en el Club Blanca Azul, el técnico, Lluís Planaguma, el entrenador del primer equipo, no cuenta ni con Juli ni con Yona, pero sin embargo, Yona, el segundo, el delantero madresitano, sí tiene el apoyo de Javier García Portillo. Su fichaje fue un fichaje del mercado de invierno pasado, un fichaje con el sello de Portillo. Portillo cree que Yona debió haber jugado más el curso pasado y cree también que la opinión de Lluís Planaguma puede variar a lo largo de las semanas de la pretemporada, una pretemporada Blanca Azul que hoy celebraba su segundo día, tercera sesión de entrenamientos en la que participaba tanto Yona como Juli. Y participaban también los cinco nuevos futbolistas que se han incorporado a la disciplina Blanca Azul hasta la fecha. ¿Hay fichajes pendientes? Sí, hay fichajes pendientes. El de un extremo, el de un media punta, probablemente también el de un central sub-23, es decir, que la planificación deportiva ha sigo avanzando, pero con el obstáculo que representa la continuidad tanto de Juli como de Yona, especialmente la de Juli. Hablábamos de bajas, hablamos de bajas en el Hercules, bajas que no se confirman, eso sí, y hablamos de alta. Les comentaba la noticia del día a nivel baloncesto, es la incorporación, el fichaje, el regreso más bien de Pedro Jompar al HL Alicante, al Lucentum, al baloncesto de Alicante. Pedro Jompar, jugador palmesano, base, ocupa la posición de base de 37 años de edad, que proviene de la Lega A, de la primera división italiana, del Palacanestro. Bueno, pues Pedro Jompar regresa al baloncesto de Alicante, a su casa, al centro de tecnificación, a jugar en esta ocasión en el HL Alicante, hasta 2012 lo hacía en el Lucentum, el desaparecido Lucentum, bueno, pues ahora se enrola en las filas de la Fundación Lucentum, del HL Alicante, que como saben ustedes, en septiembre arranca su estreno, arranca la competición y debuta en la Liga Blep Oro. En esta segunda categoría del baloncesto español va a contar con este base, base que despuntó durante tres campañas en ACB con los lucentinos y que también tiene, bueno, que tiene una larga trayectoria a sus espaldas, no solo en Alicante, también ha pasado por el baloncesto de Valencia, de Zaragoza y de Murcia. Es un fichaje de Campanillas, la primera incorporación del equipo de Pedro Rivero para este nuevo curso, el 2019-2020, en el que se estrena en LEP Oro, un fichaje que da acogido, como se pueden imaginar ustedes, con mucha satisfacción por la parroquia lucentina, también evidentemente por el club, el club se mostraba satisfecho de haber conseguido cerrar un acuerdo con el palmesano y ni bien les cuento, Pedro John Park, que no olviden que empezó a despuntar o se hizo foco de atracción de otros clubes, precisamente en Alicante, un club que se vio obligado a abandonar casi por el descenso, por causas económicas administrativas de ese Club Baloncesto de Lucentum que tristemente no se terminó dejando, existe por ahí como zombi, pero bueno, la realidad es que ahora tenemos una fundación Lucentum, un nuevo proyecto de baloncesto en Alicante, proyecto que además disfruta de una magnífica salud. John Park se vincula con este HL Alicante por dos campañas, es decir, la 2019-2020 y 2020-2021, en las que como él manifestaba en sus primeras declaraciones a la página web del Club Lucentino, tras anunciarse su fichaje, bueno, pues cree que el objetivo como equipo recién ascendido debe ser el de consolidar la categoría, es decir, mantenerse en la categoría. Una categoría de baloncesto, y cambiamos ahora de pelota, una categoría, mantenerse en una categoría, no es lo que precisamente persigue el Intercity San Juan, el conjunto de la comarca del Alacantí, de la localidad del norte de la comarca del Alacantí, conjunto que milita el próximo curso en tercera división, de fútbol les estoy diciendo, evidentemente, pero que todavía no había la puerta cerrada de la posibilidad de ascender en los despachos y ocupar la plaza del Club de Fútbol Reus, plaza que ha quedado vacante con el descenso administrativo de los rojinegros a tercera, es una plaza en el grupo tercero de segunda división B, bueno, pues los alicantinos, los sanjuaneros, no renuncian a esa opción, a la posibilidad de hacerse con la plaza, necesitan, eso sí, depositar 450.000 euros y ser además uno de los, bueno, quedar por delante en una especie de puja, puja cerrada, porque la cifra no varía, que se está desarrollando durante tres días, el equipo sanjuanero no ha realizado todavía esa inversión, ese desembolso, pero no cierra la puerta, y no cierra la puerta, porque tampoco está claro que hay otros clubes que finalmente la realicen, estamos hablando, se han postulado, mejor dicho, pues tanto Covendas como Zamora, en fin, equipos de latitudes bastante distintas, y que por tanto participar en el grupo tercero de segunda división B, pues la verdad les costaría un poquito, en fin, la idea del Intercity Sanjuan es aguantar, esperar, vamos a ver qué ocurre en el último día de los tres de plazo que ha abierto la Real Federación Española para pujar por la plaza, ver si hay otros postores, y es que desgraciadamente el problema que tiene el Intercity Sanjuan no es de liquidez, es decir, cuenta con capacidad económica para abordar la inscripción en la categoría, incluso para poder armar un equipo con garantías que le permitiera seguir en segunda división B a la finalización del próximo curso, pero el problema es tribanque, el criterio del mérito deportivo, es decir, a la hora de haber concurrencia entre diferentes conjuntos, bueno, pues ahí sale perdiendo, porque es un recién ascendido a tercera, es un equipo que viene de preferente, entonces ahí está la cosa un poquito en el aire, y ese es el gran problema al que ahora mismo se enfrenta el Intercity, y el que le ha llevado todavía a, bueno, pues no decidirse por pujar por la plaza. Esto en cuanto a la actualidad deportiva en Alicante y Comarca, este martes, martes 23 de julio, mañana miércoles regresaremos, regresaremos con la última hora del Lucentur, regresaremos con la última hora de esta puja por esa plaza que ha dejado Reus en el grupo tercero de segunda división B, y con la última hora, con la actualidad del mercado de fichajes, en lo que al Hércules se refiere, un Hércules que mañana miércoles protagonizará la que es su tercera jornada de pretemporada, los alicantinos están sudando estos días en el estadio de atletismo, a base de bien, en un horario, en jornadas de mañana y tarde, a doble sesión, bueno, pues mañana les contaremos la última hora, y sí, finalmente tenemos desenlace positivo para esa no negociación, porque no la hay todavía, como les digo, sobre la baja de Juricerda. Buenas noches y gracias por su atención. Gracias por ver el video.